¿Qué tal mi gente? Bienvenido a su canal antojado. Yo soy Brian y hoy estoy antojado de prepararles una rica pizza que yo estoy 100% seguro de que usted nunca la ha probado. Quédense hasta el final del video para que lo comprueben, ya saben. Sin más nada que hablar, empecemos. Lo primero que voy a hacer es rallar 500 gramos de pechuga congelada, eh. Debe de estar congelada. 500 gramos vienen siendo de 2 a 3 pechuga. Más o menos, dependiendo el tamaño que tenga. Mire, este video va a estar al final para que usted deduzca si usted va a utilizar más o menos. Pero esta medida es perfecta. Llévense de mí. Ahora mi gente, lo que le vamos a dar es sazoncito a la carne. Lo primero que le incorpore aquí fue 2 dientes de ajo, sal, 2 cucharadas de pan rallado, pimienta negra recién molida, que eso le da el toque riquísimo. También si usted quiere agregarle otros condimentos, ya eso es a su gusto. Pero estos son los más importantes. También queso parmesano. Y ya por último, el huevo, que eso no puede faltar. Y lo vamos a mezclar perfectamente bien. Y ustedes deben estar preguntándose, pero ¿y la masa? ¿Dónde está la harina? ¿Cuál harina? Esta es la masa, el pollo. Ustedes van a ver, mi gente, qué rico esto va a quedar. A esta bandeja le puse papel aluminio, porque la bandeja que tengo no es de aluminio, para que así mejor se cosa bien por abajo. También le puse mantequilla para que no se pegue tampoco. Y le estoy incorporando todo el pollo. Aquí le vamos a dar es la forma de la pizza. Y desde que le hayamos dado la forma, la vamos a poner en el horno por 20 o 25 minutos a 180 grados. Ya luego de que hayan pasado los 25 minutos, mi gente, le tiene que quedar más o menos así. Lo primero que le voy a incorporar es la salsa de tomate. Que eso no se puede quedar. Eso es imprescindible para la pizza. Aquí los ingredientes que yo voy a utilizar son los ingredientes que me gustan. Si usted quiere agregarle hongo, le quiere agregar cebolla, tomate, eso es a su gusto pepperoni. Yo le estoy poniendo una capa de jamón primero, también una capa de queso. Yo le quería agregar pepperoni también, que es lo que más me gusta, pero no encontré. Aquí también el maíz, que me encanta. La pizza, usted le agrega todo lo que usted quiera. Y el orégano, que eso es otra cosa que no puede faltar. Mejor no haga nada, si usted no le va a poner orégano, ¿eh? Ese tiene que ser el último ingrediente. Lo vamos a poner en el horno solamente hasta que se derrita todo el queso. Y ya, mi gente, miren cómo se ve esa pizza. No me digan a mí que eso no se ve rico. Miren, miren, ¡ay, mi madre! Un sabor determinante para esta pizza es la salsa de tomate. Bueno, aparte del pollo, que miren cómo se ve. Asegúrese que la salsa de tomate que usted va a utilizar le encante. Porque miren, eso le da el verdadero sabor. Yo espero que ustedes la preparen, ¿eh? Si la van a preparar, déjame en su comentario aquí abajo. Ya saben, mi gente. Gracias por ver este video. No olviden de suscribirse. Dane acá al video que me ayuda a ir sacando más. Y nos veremos en un nuevo video. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!